Si estás viendo este video es porque tienes un canal de videojuegos, pero por más que tratas, no consigues resultados. Y es que tienes que tener en mente que los videojuegos es uno de los temas más saturados en YouTube. Y por ende, para crecer y destacar, necesitas aprender a crear contenido que la gente quiera ver. Y esto es lo que vas a aprender en este video, y que al fin puedas crecer tu canal de videojuegos. Lo primero que tienes que tener en mente es que aquí hay un error que la mayoría de los canales cometen, ya que es el error más común, pero en el que muy pocas personas son conscientes de esto. Y es que crear contenido personal o sin sentido no te va a llevar a ninguna parte. Ya que como había comentado en el inicio del video, los videojuegos es de lo más saturado en YouTube. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues que hay miles de videos similares a los tuyos. Que son el típico, mi mejor partida de tal videojuego, jugando con mis amigos, mi serie de este videojuego, etc. O simplemente videos que no tienen una idea en concreto. Y es que este tipo de videos no funcionan por una sencilla razón. Y es que a la gente no le importas. Y puede que suene rudo esto, pero es la realidad. Ya que simplemente te voy a preguntar, y es que cuando tú has visto este tipo de videos en otros canales pequeños, seguramente me vas a decir, nunca. Pues esto mismo pasa cuando la gente ve tu contenido. Ahora puede que me digas, sí, pero mi youtuber favorito siempre hace esto. Y pues sí, puede que tu youtuber favorito haga esto y le funcione. Que consiga visitas. Pero es porque él ha creado una audiencia con muchos años de trabajo y esfuerzo. Y a la gente le importa qué hace ese youtuber. Ya que sin importar lo que haga, la gente quiere verlo a él. Y siempre va a conseguir visitas. Pero como dije, la triste realidad es que como a ti nadie te conoce, pues no vas a tener esa audiencia y vas a conseguir pocas visitas. Y si tú quieres crecer, necesitas crear contenido que destaque. Ya que si solamente haces contenido por hacer y no planeas, no estructuras, simplemente vas a pasar por desapercibido por todos esos videos. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Crear contenido que destaque. Ahora me vas a decir, entonces, ¿cómo creo contenido que destaque? Pues seguramente tú también ves contenido de lo que haces. De tu videojuego favorito o de videojuegos en general. Y aquí está la clave. Y es que simplemente pregúntate qué tipo de contenido ves. ¿Y por qué ves ese tipo de contenido? Ya que si lo analizas, seguramente ves a creadores que crean contenido súper interesante, con ideas divertidas, o muy interesantes, o muy curiosas, etc. Pues esto mismo tienes que hacer. Hacer este tipo de ideas que resalten. Y ahora, entendiendo esto, vamos a hablar sobre qué tipo de contenido deberías hacer. Y es que esto va a depender de lo que hagas. Si tú juegas un videojuego muy grande, lo que yo te recomiendo es que no juegues otros juegos. Simplemente juega tu videojuego principal. Porque muchas de las personas que ven un videojuego grande, solamente ven ese tipo de contenido. Y si tú varias y un video es de un videojuego y otro video es de otro, harás que la gente que le haya gustado un video por el videojuego, cuando vea otro video tuyo de otro videojuego, pues no va a tener ese mismo interés. Y puede que no le haga clic. Y el problema radica en que esto nos va a afectar en las métricas. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube está reconociendo que la gente no le está haciendo clic a tu video de lo usual. Entonces, ¿qué va a hacer? No lo va a recomendar tanto. Y lo mismo te va a pasar cuando subas otro video. Porque puede que ese video le vaya bien. Pero cuando tú subas el otro, no le va a ir tan bien. Y puede que pierdas algunos suscriptores. Pero más que perder suscriptores, puedes perder esa oportunidad para que vean más tu contenido. Y cuando tú eres un canal pequeño, tienes que aprovechar todas las oportunidades en cada video. Pero si estás variando, pues simplemente vas a estar revolviendo tu audiencia. Ahora, si tú quieres jugar varios videojuegos grandes, te recomendaría que hagas un canal para cada uno. Pero sinceramente no lo recomendaría al inicio. Ya que mientras más disperso sea tu enfoque, pues menos vas a poderle meter calidad a cada video. Así que es mejor que tú pongas toda tu energía en un canal y que este canal pues tenga el éxito más rápido posible. Y ya después si quieres, puedes hacerte otro. Ahora, si quieres crear este tipo de contenido, ya sea videojuegos como Fortnite, Free Fire, Minecraft, etc. Pues aquí te van unas ideas que van a hacer que te ayuden a destacar. Y es que lo que más funciona en este tipo de contenido son los retos. Puedes hacer retos como Fortnite, pero solamente puedo usar armas míticas. O Minecraft, pero puedo usar hearts. También otra cosa que sirve y es muy popular es desmentir mitos del videojuego. Esto funciona bastante bien y la verdad es que es muy llamativo y curioso. Una de las cosas que también le gusta mucho a la gente son las escondidas extremas en esos videojuegos. Ahora, un consejo es que también crees tutoriales. Y sé que seguramente me vas a decir, pero yo solamente quiero jugar los videojuegos, quiero divertirme y ya. Y si tienes razón y te entiendo. Pero tienes que tener en mente que cuando eres un canal pequeño, las probabilidades no siempre van a jugar a tu favor al inicio. Ya que puedes carecer de experiencia, de carisma, etc. Pero poco a poco lo vas a ir consiguiendo. Pero ahora, si tú creas tutoriales, esta es una gran oportunidad de crecimiento que tú puedes tener. Ya que con los tutoriales puedes llegar a gente nueva. Y no necesariamente tienes que tener un carisma o unas ideas muy increíbles. Simplemente tienes que crear contenido sobre cómo hacer tal cosa, cómo configurar tal cosa, los mejores mapas, la mejor configuración, etc. Y la ventaja de este tipo de videos es que consiguen visitas constantemente. Puede que pasen meses o incluso años y te pueden seguir consiguiendo visitas. Y aquí lo que te recomiendo es que cuando la gente haya visto ese tutorial tuyo, después les recomiendes que vayan a ver un video normal tuyo. Para que así puedas pasar esa nueva audiencia a fans. Y un tip extra con este tipo de contenido es que también hagas reacciones. Las reacciones sobre tu videojuego favorito pueden funcionar muy bien. Pero evidentemente intenta reaccionar a cosas diferentes o únicas. No hagas lo mismo que todos hacen. Porque si no, te vas a perder entre toda esa muchedum. Y ahora, una de las cosas que más te van a ayudar a destacar y crecer es que saques clips de tus videos. Para que puedas conseguir seguidores en otras redes sociales y que también te conozca nueva gente. Como seguramente te ha pasado con otro youtuber que ves hoy mismo. Y esto lo puedes hacer de la mejor forma con Opus Clip. Opus Clip es una herramienta en la que tú vas a poner el link de tus videos. Y con la ayuda de la inteligencia artificial va a analizar las mejores partes. Y te va a sacar más de 10 clips. Estos clips van a tener subtítulos. Van a estar adaptados al formato del videojuego. Como vas a ver en pantalla. Y cada cambio que hagas la inteligencia artificial lo va a adaptar para que quede todo bien. Y una gran ventaja que te va a ahorrar muchísimo tiempo. Es que desde Opus Clip tú puedes subir tus videos a otras redes sociales. Así que si quieres probar Opus Clip entra al link de la descripción para que lo pruebes por un mes totalmente gratis. Y también en YouTube hay otro tipo de canales de videojuegos. Y son canales que hacen contenido de videojuegos random al azar. Que son variados. Ya sea de terror, indie, entre otros. Estos canales lo que hacen que funcione es que no se enfocan en el videojuego que van a jugar. Sino intentan sacarle algo diferente que ese videojuego digamos que llame la atención. Que no solamente sea la serie del videojuego que están jugando. Por ejemplo en vez de poner jugando el juego tal. Puedes poner el juego que literalmente te doxea. O el juego que hará explotar tu computador. Evidentemente no tiene que ser tal cual de lo que trata el videojuego. Pero haz que llame la atención y que sea lo más interesante posible. Después una de las cosas más importantes que van a hacer que tu canal tenga éxito son las miniaturas. Porque por más buen video que tengas. Si la gente no le hace click a tu video. Pues no lo van a ver. Y si no te enfocas en esto. Todo tu esfuerzo se puede ir a la basura. Así que no creo que quieras esto. Y de hecho lo que yo más me pondría a mejorar cuando estuviera iniciando un canal. Serían las miniaturas. Incluso más que el video en sí. Porque créeme que si tú tienes una miniatura buena. Vas a tener muchas posibilidades de que tu video sea viral. Y ahora para esto tienes que tener estos puntos en mente. Para tener una buena miniatura. Lo primero y lo más importante es que la miniatura sea muy similar al estilo de tu videojuego. Y es que la mayoría de los videojuegos grandes tienen su estilo de miniatura. Por ejemplo Fortnite tiene un estilo de miniatura que bueno. Lo puedes reconocer fácilmente. También Minecraft. También Roblox. Etcétera. Y es muy importante que si tú quieres destacar. Te adaptes a este estilo de miniatura. Después es que hagas que las proporciones se vean correctamente. Y es que muchas veces cuando estamos editando la miniatura. Nosotros pensamos que bueno se ve todo bien. Pero puede que pase esto. Que pensamos que está todo correctamente. Porque estamos haciendo la miniatura en una pantalla gigante. ¿Y qué tiene? Pues como el nombre dice. Las miniaturas son minis. Son pequeñas. Y a veces puede que pongamos texto. O puede que pongamos algunos aspectos. Y que no se vean correctamente. Entonces para esto lo que te recomiendo. Es que utilices una página que se llama Tonsop TV. Que igual el link se los dejaré en la descripción. Y aquí ustedes pueden poner la miniatura. Y les va a aparecer como se vería en los diferentes dispositivos. Y entonces aquí se van a dar cuenta si su miniatura se está viendo correctamente todo. Y si no lo está. Pues bueno evidentemente mejoran esa parte. Después una cosa muy importante. Y es que muchas veces el diseño no es tan importante como muchos creen. Y es que muchas personas se enfocan en tener un diseño increíble. Pero la verdad lo que más importa es que el concepto de la miniatura sea interesante. Que en general todo lo que aparezca en la miniatura tenga una razón y que llame la atención. Y finalmente te recomiendo que utilices colores vibrantes. Colores llamativos. Entonces cuando tú estás utilizando colores. Intenta saturarlos un poquito con el programa de edición. Y así vas a hacer que tus miniaturas, bueno con esos colores llamativos, pues llamen más la atención. Y finalmente cuando vayas a grabar tu contenido. Tienes que tener dos cosas en mente y que son muy importantes. La primera y uno de los errores más común que sigo viendo en cada canal. Que muchas de las personas que comentan. Pues es que siempre inician sus videos con este estilo. Hola amigos de YouTube. Bienvenido a un nuevo video. Antes de comenzar no olviden suscribirse. Darle like. Seguirme en mis redes sociales. Y que vean todo el video. Y no, por favor no hagas este tipo de introducción. Porque la gente simplemente se va a aburrir. La gente quiere ir al grano. Quiere que le des ese contenido. O bueno, esa idea que aparecía antes en la miniatura. Casi siempre me invito a sus canales. Así que no olviden comentar. Y también recuerda que la gente te va a dar algo a cambio. O sea que se va a suscribir a tu canal. Cuando tú le des algo a cambio. Que en este caso, si tú le haces reír. Si tú a la persona le haces tener un buen momento. Y cuando estás a la mitad del video. Si le dices suscríbete. Pues puede que funcione. Pero si lo haces al inicio. Cuando ni siquiera ha comenzado el video. Simplemente la persona va a decir. Ok. Pues realmente esta persona ni siquiera ha iniciado el video. Ni siquiera ha recibido una carcajada. Algo de diversión y nada. Y ya me está pidiendo que me suscriba. No lo voy a hacer. Entonces si quieres conseguir más suscriptores. Hazlo a la mitad del video. Que por cierto suscríbete al canal. Pero ahora la mejor forma en la que tú puedes iniciar tus videos. Es con una intro interesante. Con una intro que llegue luego luego a lo que trata el video. Y que lo presentes de la mejor manera posible. Y que también lo acompañes con una edición un poco rápida. Que no solamente hables de lo que va a tratar tu video. Sino que también muestres esas partes que bueno se van interesantes. Que si estás diciendo que solamente vas a ocupar un arma de este estilo. Pues que aparezca esta arma de este estilo. Y finalmente por favor pero por favor no metas relleno. Si algo no está aportando al video no lo agregues. Porque créeme que la gente es inteligente. Y si ven que simplemente el video ya no está siendo interesante. Pues no van a pensarlo y se van a ir. Entonces no creo que quieras esto. Y estos son unos consejos muy sólidos. Que te van a ayudar a que tu canal crezca. Y si aún no consigues las 4 mil horas de reproducción. Te recomiendo que veas este video. Ya que en este video te cuento la mejor estrategia. Para conseguir las 4 mil horas de reproducción. Y que al fin puedas monetizar tu canal. Así que te veo en este video.